Ay, como es cruel la incertidumbre Si es que sus besos son de amor o solo son para engañar Ay, que amarga pesadumbre Si ella merece mi dolor o yo la tengo que olvidar Si la vas a juzgar corazón, nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón El dolor y el amor, corazón, valen poco junto a ella Si merece más que eso, da tu vida, corazón Si la vas a juzgar corazón, nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón El dolor y el amor, corazón, valen poco junto a ella Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón Incertidumbre es el dolor de amar Incertidumbre es el dolor de amar Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón Incertidumbre es el dolor de amar Si la vas a juzgar corazón, nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón Incertidumbre es el dolor de amar